Las carreras virtuales estas que hay, hay mucha trampa y yo veo a algunos que en la carretera les hago sufrir yo y aquí me hacen sufrir a mí. Algo pasa. ¿Pero se puede hacer trampa en estas aplicaciones o...? Sí, ¿no? Claro que se puede hacer trampa. ¿Has tenido algún pique ciclista con algún futbolero, con Luis Enrique, con Vito Sánchez del Amo? ¿Hay muchos futboleros que le van las bicis? No he tenido la ocasión de ningún pique, pero ya me gustaría, bueno, de poneros en contacto con ellos y hacer alguna carrera virtual, pero sin trugar los rodillos, claro.